¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo nos recibió este día? Impresionante. Olvídense que yo me pusiera tacos hoy. Yo me clavé estas botas y así me vine porque después sacarlas acá es un problemón. Pero había que caminar, había que salir a la nieve. Así que aquí estamos, ¿eh? Hasta las 5 de la tarde estamos con ustedes compartiendo el programa en el día de hoy. Y la verdad va a ser un programa súper, súper interesante. Pero arranquemos, como siempre, con las efemérides. Y vamos con la música de los Ramones. Vamos con, claro, claro que sí. Porque hoy, bueno, nada, uno no suele, este, nos gusta festejar los nacimientos sin lugar a dudas. Pero un día como hoy fallecía él, justamente, Joey Ramones. Así que vamos a recordar a los Ramones. Hoy, que se lo merecen, es una de las bandas. Pero él era el líder guitarrista de la banda de punk de los Ramones, que falleció a los 55 años en el año 2004. Pero nada, ¿qué vamos a decir de los Ramones? Una, pero... Nada, el nacimiento del punk, espectacular. Vamos a ponerle energía y música, subirle un poquitito. Pauli, vamos a subir esto. Vamos a ponerle música a este día tan nevado. Vamos a derretir la nieve y a pasarla genial en este miércoles. Porque encima tenemos un montón de temas para hablar con vos. Así que me encanta, me parece genial que te quedes con nosotros, como siempre, hasta las 5 de la tarde. Y compartamos este día, porque si tenés ganas de comer algo rico... Ay, casi te digo. Bueno, hay una nueva columna. Y tiene que ver con el... Con mangiare, con comer algo rico, con cosas que a veces te preguntás, ¿qué hago? ¿Cómo las hago? No sé, bueno. Pero no te quiero adelantar mucho. Vamos con los títulos. Romy, yo pido los títulos, pero vos sos consciente que yo no veo. Estoy así como a ciegas. Vos guiame. Yo estoy siempre. Esto de tener la tranquilidad, tener la producción que te tirás así de cabeza, dale. Vamos, Rob, vamos con los títulos, dale. Y acá, uno de los títulos del día. Vamos a estar hablando, si no me equivoco, supongo que tiene que ver con esto. Vamos a ir a Israel. Vamos a saber cómo está Israel hoy. Qué es lo que pasa. Cuál es la situación real con respecto al COVID en el día de hoy. También queremos saber cómo se vive. Qué tal es Israel. Vamos a ir conociendo otros lugares. Es muy bueno, es muy lindo saber de otros países, otras idiosincrasias, cómo se vive, qué es lo que está pasando. Así que vamos a estar hablando con Israel sobre qué es lo que está sucediendo. El móvil, por supuesto, va a estar, aparte de disfrutando de la nieve, va a estar también en los vacunatorios. Claro, por supuesto. Ahí estamos viviendo. Ahí estamos poquinos por el mundo. Vamos a ver. Israel. Ok, muy bien. Ahí estamos. Así que nos vamos a ir a Israel. Después tenemos, claro, espacio creativo, porque vienen estos días, uno está mucho en casa. Y te empiezas a agarrar, que te muevo esto, que te corro aquello, esos espacios que vos decís, ¿cómo hago para darle vida? Mirá, mirás el lugar y decís, ¿qué hago ahí? ¿Qué le pongo? ¿Cómo esa pared que es la nada misma? Bueno, ahí tenés, espacio creativo. Mirá quién se suma hoy. ¡Ay, qué feliz que estoy! Sí, claro que sí, viene mi amigo Luis Bernal. Hoy vamos Manos en la Masa. Es el bloque de Luis Bernal en donde yo quería explicar, muchas veces nos pasa, y ahora te voy a explicar un poco mejor porque vamos a hablar también de esto que está sucediendo. Manos en la Masa son esas recetas que no podemos a veces mostrarte en la cocina. Y que queremos que vos sepas. Esto que estamos viendo, por supuesto, es el bloque del Cadí, que es la columna del Cadí. Vamos a estar hablando de ese lugar tan mágico, tan misterioso, que todos en algún momento queremos conocer, que es la Isla de los Estados. Ese lugar en donde está realmente el faro del fin del mundo. Vamos a estar hablando de la isla porque además es un lugar súper pristino, cuidado, con una fauna y flora única en el mundo que no hay en ningún otro lado. Así que, nada, maravilloso. Y lo que te decía, que te quería contar de la columna que va a estar teniendo Luis, es que a veces nos pasa, claro, vienen los chefs o viene él, y él a veces, como nos pasó el sábado, no, esto no le hagas una vinagreta, uno está acostumbrado a ponerle sal, aceite, vinagre, limón. ¿Entendés? Y decís después, sí, eso es lo que pongo. Me dice, no, pero hacete otra vinagreta. ¿Qué? Contame cómo la hago, qué hago. Bueno, a partir de eso, Luis dijo, chicos, ¿quieren que vaya? Obviamente, queremos que vengas. Así que desde hoy, manos en la masa. Yo digo, prepararinas, preparar manzanas, nada más. Hoy te alegramos la tarde, acordate lo que te digo. Muy bien, ahora sí, voy a dejar esto un ratito para que veas lo que tengo puesto. Ya te dije, perdón por las botas chicas, pero nada, nieve, mucha, entonces, pipo. Imagínate yo el pipo saliendo con el saco, no, viene cómoda, porque de eso se trata. Demostrate que podés estar bien cómoda. Por supuesto, calza de cazadoras, tengo una busco abajo, la remera divina, toda bordada, espectacular, así, lo están viendo. Y el saco, el saco, que hace días estaba, me quiero poner el saco mostaza, me quiero poner el saco mostaza. Bueno, acá me lo puse un saco suave, espectacular, es lo más de lo más. Cazadoras Tendencias, ya sabés seguirle en las redes porque trae, ya tiene toda la ropa de primavera, verano. Míralas, porque hay unas remeras soñadas. Así que date una vuelta por cazadoras y, por supuesto, el pelo que me lo cuida siempre el Leo de Staff Estilos. Me lo arregla acá Marilena, pero Leo de Staff Estilos es el que me da el color, el corte y me lo cuida todo el tiempo. Gracias, gracias, gracias a Noca, el agua nuestra de cada día. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Y gracias también a Grupo Fueguino, que nos acompaña con las dos pantallas, tanto en Magallones y Onas, como en Don Bosco y San Martín. Ustedes ya saben que son los mejores lugares para promocionar tu producto o tu empresaje. Ahora sí, yo lo vi, me alegré, me re alegré. Vamos al vacunómetro. Mirá, este vacunómetro que me hace feliz. Ya tenemos un, mirá, mirá, pasamos las, ya estamos en 41% de las segundas dosis. Qué feliz que me hace. Me da mucha alegría. También en primeras dosis, 63 con 54. Guarda que vamos re-identificando. No estamos todos vacunades. Así que, poniéndonos, porque sabés que es la mejor manera de salir de esta data. Yo sé que no, que no me gustan las vacunas, que a mí no me van a poner ninguna cosa rara. Yo te súper entiendo todo, te juro, y empatizo y respeto. Pero la realidad es que tenemos una pandemia. Y la realidad es que ya se demostró hace cuánto que estamos todos vacunados, todos y todas, y no nos ha hecho nada. Algunos sí, ponele alguna cosita cuando se vacunó, pero bueno, te están inyectando en algunas, como la AstraZeneca, están inyectando el virus. Entonces, es lógico que tengas esa sensación. Pero nos estamos re alegrando. Hay un montón de hospitales sin ningún tipo de, ya, de personas con COVID. El Hospital de La Plata, hoy celebraban que no había personas internadas con COVID. Vamos que llegamos entre todos. Pero si vos no te vacunás, si vos todavía estás dudando, ahí es donde vamos a tener el problema. Así que dale, porfa. Ahora, cuando hablemos con Israel, te vas a enterar. Cuarta ola. Y vamos a hablar de Chile, que registró un día sin muertes por COVID por primera vez desde el inicio de la pandemia. Chile registró el primer día sin ninguna muerte por esta enfermedad por primera vez desde marzo de 2020. Así lo informó en su boletín diario el Departamento de Estadísticas e Información de la Salud. Con esto, la cifra total de muertos por coronavirus en Chile se mantiene en 37.253, que es una barbaridad. Es una locura pensar en tanta gente fallecida. Pero bueno, respecto a los contagios, este martes se reportaron 297 nuevos. La positividad fue del 1% de los nuevos casos. 79% presentaron síntomas, 100 son asintomáticos y 18 correspondieron a exámenes PCR sin notificar. Estas cifras se conocen un día después de que el país comenzó a inocular con la CoronaVac a menores entre 6 y 12 años. Los primeros en recibir la vacuna esta semana van a ser los chicos con comorbilidades. O sea, ellos ya bajaron de 6 a 12. Recordemos que nosotros estamos todavía de 12 en adelante. Los chicos con comorbilidades van a poder vacunarse durante estos primeros días. Y desde el 26 de septiembre puedan hacerlo todos los niños. Porque los niños también se pueden enfermar. Un 12% de los casos que hemos tenido en nuestro país durante este año y medio son niños menores de 18 años, dijo la subsecretaria de Salud de Chile. Así que a tener en cuenta este dato. Muy bien. Así que, bueno, nada, eso. Vamos a hablar porque a partir de hoy vas espontáneamente. Vamos a ir al móvil y nos vamos a enterar de todo lo que está pasando. No sé si ya están los chicos listos. ¿Están? No. Ah, ok, ok, ok. Pero bueno, te lo podemos decir nosotros. A partir de hoy directamente vas a vacunarte. Ni siquiera te tenés que anotar ni nada. Los datos te los despiden ahí directamente. Ahora vamos a mostrarte qué tenés que hacer, qué es lo que está anunciando el gobierno de la provincia. Y me parece que lo que te digo siempre es entre todos. Y entiendo y te juro que respeto totalmente todo. Ahí está, eh. Mira, fíjate. Presentación voluntaria de primeras dosis para este viernes 17. En Río Grande, en el vacunatorio Gimnasio Muriel, entre las 8 y las 12 y las 14 y las 17. En Tolwin, en el polideportivo Ezequiel Rivero, entre las 9 y las 10. Y en Ushuaia, ya sabemos, en el vacunatorio ex casino, entre las 9 y 12.30 y 13.30 y 16.50. En serio, en serio, pensalo, por favor, aunque sea una dosis, necesitamos que te pongas. Una dosis, ponete por lo menos. No te pido si no quieres las dos, pero una. Por lo menos como para frenar la posibilidad de tener otras olas que la realidad es que no se va a volver a fase 1. Esperemos que no. Pero es importante no permitir que el virus siga mutando. ¿Me entendés? Ya no es solamente el no contagiar a otros, porque la gran mayoría, ya vimos, hay mucha, mucha gente vacunada por suerte. Y esto implica que se reducen terriblemente las enfermedades graves y los fallecimientos por coronavirus. Pero lo que necesitamos ahora también es evitar que siga mutando. La Delta nació en una persona que no estaba vacunada. La persona de Córdoba que vino a nuestro país vino sin vacunarse. Entonces, lo que te pedimos para que este virus no siga siendo tan fuerte como es, es que tienes una dosis. Es una zona. Es, la verdad, la única manera como país vamos a poder salir adelante. Y nos tenemos que empezar a repensar un poco en forma colectiva y no en forma individual. Es la frase que te voy a repetir hasta que esto no haya nada, ni un solo caso. Bueno, ahora vamos a ir a Argentinos por el Mundo. Si yo contara esta historia, si la ven un poco parecida, no se asusten porque sí es de familia. Es familia. Hola, Bubu. ¿Me escuchás? Espere que estamos arreglando. ¿Me escuchás? ¿Bubu, me escuchás? Ver me está viendo. ¿Me escuchás? Bueno, Andrea está en Israel. Vamos a ver si podemos arreglar eso. Andrea está en Israel. Es familiar mía. Pero me interesa mucho porque siempre que hablamos, ella me cuenta mucho sobre Israel, cómo fue la situación. En algunas cosas tan distinta a la nuestra, ellos van por la cuarta ola ya. El otro día le decía, che, Bubu, ¿qué onda por allá? Y estamos saliendo de la cuarta ola. Wow. Y mirá que fue uno de los países primeros en vacunarse. Pero todo esto quiero que me lo cuente ella. Así que no sé si podemos, si estamos ya o si queremos. Vamos a hacer una pausa y enseguida venimos y hablamos de la situación en Israel con la pandemia. Ya volvemos. Muy bien, seguimos. No sé, algunos temitas técnicos ya los vamos a solucionar. Ustedes, me imagino que ya que les digamos esto van a necesitar, la verdad, porque han estado con Zoom todo el año pasado. Entonces saben que estos problemas suelen existir más cuando estamos llamando a otra parte del mundo. Pero vamos a hablar, no sé si vamos a contarles de este concurso que quiero tenerlos a todos y a cada uno acá. Me encanta, me encanta, amo, pero profundamente y admiro, por sobre todas las cosas, el mundo drag. Así que hay un concurso provincial de arte drag. Me encanta, me encanta, soy muy fan de RuPaul, muy fan. La Secretaría de Cultura de Tierra del Fuego llevará adelante el primer concurso provincial de arte drag fin del mundo, donde se van a seleccionar cinco performance para asistir a talleres de intercambio y formación. Está destinado para personas mayores de 16 años. Las inscripciones están abiertas hasta el 25 de septiembre. El concurso está pensado como un recurso educativo y artístico que nos interpele como sociedad, nos invite a pensar los conceptos construidos socialmente y a revisar las reconsideraciones sociales tradicionales, llevándonos a analizar el porqué de estas construcciones sociales y los conceptos que nos definen. También se busca ofrecer herramientas que nos permitan deconstruir los roles de género en lo femenino y lo masculino. Las personas que resulten elegidas en este concurso formarán parte de un evento que realizaremos en el mes del orgullo en Argentina, en Ushuaia, abierto a la comunidad con propuestas, actividades, talleres, en donde vamos a trabajar la ESI y diferentes espacios de aprendizaje para poder seguir apostando a la educación y la transformación. Así que acá tenés los requerimientos que te dediques al drag en la provincia, con experiencia, presentación, un porfolio, video de la performance sugerida hasta el 25 de septiembre. Me encanta, es un, la verdad, el maquillarse, el maquillaje tan solo, saco el sombrero. Es impresionante, es un trabajo, es una maravilla. Si no conocen el mundo drag, miren RuPaul Drag Race, que es una serie, en realidad es un concurso que hace años que está, tiene muchísimas temporadas en donde las mejores drags de Estados Unidos compiten por quedarse y la verdad hacen unos shows fabulosos, o sea, hay películas, bueno, hay de todo. La verdad, es admirable el arte que tienen. Y otra de las cosas que dije, ay, pero yo amaba a esta chiquita de rulos. Ah, y ella era la pequeña Lulu y a Toby, su gran amigo de toda la vida. Cumpleaños, chicos, qué grandes que estamos. No te quiero contar cuántos, me da hasta miedo. Hace 37 años empezó a emitirse en TV Española la serie. La realidad es que yo compraba los cómics de la pequeña Lulu. Los cómics, no puedo creer. Amaba las revistas. Ahí está Toby, me encantaba ese grupo de amigos. La verdad, la historieta, ella con sus bucles, el vestido rojo, sus ojos chiquitos, es uno de los íconos fácilmente reconocidos para varias generaciones. Y quedó niña para siempre, porque en realidad, ¿sabes cuánto tiene? 85 años. 85 años. The Little Lulu, su nombre original, nació como personaje de historieta en 1935. Fue creado por Mejorie Henderson-Well, una caricaturista estadounidense apodada March. Nació March el 11 de diciembre de 1904 y murió el 30 de mayo de 1933. Su hija, a fuerza de trazos, nació cuando The Saturday Evening Post le pidió que creara un sucesor para Henry, que era la historieta anteriormente publicada en la revista y que era protagonizada por un varón. Así fue apareciendo esta chiquita de rizos, tal vez inspirados en lo de la propia autora cuando era niña. Y ella quería una nena porque dice que las niñas pueden llevar a cabo las escenas que un niño vería en bordas. Así que la primera que se publicó fue en 1945 en una revista semanal. Y bueno, se convirtió luego en un dibujo animados. Pero para muchos, Lulu fue el primer ícono feminista. En 1994 se fundó Friends of Lulu, Los Amigos de Lulu, una organización sin fines de lucro que en sus primeros días de vida sirvió para que autoras independientes como Tina Robbins, Heidi McDonald, Jackie Strada, compartiesen experiencias sobre una industria que les negaba el mismo reconocimiento que a sus colegas masculinos. A partir de 1997, este club empezó a entregar sus distinciones a autoras destacadas. Así que bienvenido a la autora de Mi Pequeña Lulu, esta maravilla de dibujo que, bueno, ahí estamos viendo. ¿Nos pasa? Bueno, a mí me pasa como con Mafalda. Yo no la puedo ver ahí en videíto. Mafalda ha tenido, ahí está Toby, era un genio la amistad con Toby. Pero Mafalda, la pequeña Lulu son de revistita. En mi época era de revistita, así que bueno, re, re lindo. ¿Vamos con el móvil? ¿Les parece? Hoy está para que... Ah, está cerrado. ¿Dónde está? Hoy está para que te vayas a hacer como un culipatín por ahí, mirá. Así te lo digo. ¿Cómo le va? Bien. Estoy medio ahogada, así que si querés arrancar y hablar mientras yo tomo agua... Escuchame una cosa, no, te digo porque me está diciendo acá en cámara que no tiene retorno de video. Por eso no teníamos miedo. Ah, ok, ok, ok. Nos estamos viendo qué es lo que pasa. ¡Cubano, usted! Bien. ¡Qué espectacular en la ciudad! ¡Mirá qué lindo que está! ¿Viste? Mirá qué lindo que está, sí. Está tan lindo, mirá, ahí Pablo te va a mostrar. Está hermoso, está hermoso. Mirá esa nevada, espectacular. Sigue nevando, wow. Nieve, una cosa. ¡Qué copado! Pero bueno, está bien igual. En Ushuaia todos los climas son buenos. Pero ya sabemos. Ahora podemos estar así, en un rato tal vez salga el sol y vos viste cómo es esto. Pero bueno, nada que no se pueda soportar con una campera y un gorro por ahí. Pero bueno, no, estoy bueno para... Hablando de eso, hablando de eso, ¿dónde te vestís? Como siempre en Pampero o como puedo, pero en el último tiempo en Pampero. La gente de Pampero que está acá en Malcú cerquita, le mandamos un saludo grande. Y vos ya sabés, desde entre 0 y 99 años se puede vestir con la gente de Pampero que trajo toda la temporada de primavera, verano. Pero bueno, esperá para usarlo porque hoy no está para usarlo. Vos sabés que en Casabra de Tendencias pasó lo mismo. Hoy veía las remeras soñadas divinas. Ya, divinas. Abro la ventana. ¡Me estás cargando! No, ni vos nada. Pero bueno, igual ya sabíamos... A ver, Clau, sabemos que siempre para septiembre nieva. Lo sabemos. Y en octubre también. Ya lo sabemos. Es una diaria. Así que bueno. Bueno, pero igual te fuiste hasta el vacunatorio. Salimos a la casa igual con una temperatura... Esto era a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde hacía 2 grados 4 décimas bajo cero. La sensación térmica 11 grados bajo cero. Sí. La humedad 97%, la presión 986, 7.4, medida en hectopascales. El viento del sudoeste a 44 kilómetros en la hora. Ahora está haciendo a menos... O sea, 2 grados bajo cero. Estamos igual. Estamos igual a esta hora de la tarde. Y 13 bajo cero la sensación térmica. Ahora sí. Bueno, está un poquito más frecu. Pero bueno, tiene que ver con el viento. Hay un poquito más de viento. Está... Pero bueno, acá dentro de todo estamos reparitos. Nos falta el techo. Nos falta el techo. Bueno, pero... Estamos reparados a media. Es un algo. Pero bueno, estamos acá en la zona del Casino Club, donde se está llevando adelante el vacunatorio. Le queríamos contar que cambió de horario. Primero vamos a mostrarle acá el cambio de horario. Ok. El lunes 13, martes 14, que ya pasó, miércoles 15, hoy. Y mañana jueves el horario de atención es de 9 a 13. Ah, buenísimo. De 9 a 13 horas. Y las vacunas que estuvieron dando, bueno, vamos a decir las que dan mañana y pasado. No, o sea, las que estuvieron dando ya se vacunaron. Para mañana jueves 16 del 9, de 9 a 13 horas, se estarán vacunando a aquellas personas que han tenido la primera dosis hasta el 22 del 7, con la segunda dosis de AstraZeneca, ¿eh? Ok. A demanda, según disponibilidad, 1.400 dosis tienen para poner el día de mañana para aquellas personas que fueron vacunadas con la primera dosis hasta el 22 de julio. Ok. Segunda dosis AstraZeneca. Perfecto. Después, para el viernes 17 del 9, de 9 a 12.30 y de 13.30 a 16.50, porque ahí ya volvemos al horario normal, hasta las 17 horas el viernes. Claro. Se estará vacunando a mayores de 18 años primera dosis. Perfecto. Primera dosis para mayores de 18 años el viernes 17, de 9 a 12.30 y de 13.30 a 16.50 horas. Bárbaro. Hay 2.000 dosis para que esas personas que se acerquen a demanda según disponibilidad. Bueno, anda, dale. El viernes de 18 años se pueden acercar a vacunarse hasta las 16.50 horas aquí en el vacunatorio. Genial. A cada minuto se puede decir que desde que estamos acá se va poniendo más feo. Se ha cerrado de una forma terrible. El frío que está haciendo, y te repito, nosotros entre todos tenemos reparo. Como una especie de reparito. Sin viento. Claro. Afuera se siente un poquitito más. Pero bueno, nada que no se pueda soportar con un buen chocolate de Esmechen. Bárbaro. Así que en un rato nos vamos ahí ya para acercarnos a Esmechen, para que ahí nos atienda como siempre con la simpatía que la caracteriza a la niña que está ahí en la chocolatería, como lo hace con todos. Genial. Así que vamos a tomar un chocolatito y por ahí, bueno, hoy vamos a ver a quién le toca el chocolate. Hoy tenemos que mandar de vuelta el chocolate para el canal. Vamos a ver a quién le toca. Genial, genial, genial. Yo tengo otra sorpresa acá. O sea, hoy está para torta frita, pero... Sí, jodeme que están haciendo torta frita en el canal. Yes. ¿En serio? Sí, no, no en el canal. No, no, obvio. No me van a estar haciendo en el estudio. No me van a estar haciendo en el estudio. Claro, sí, claro que sí. Obvio. Claro que en el estudio. Escuchame, a ver, decime quién está, quién está el camarógrafo ahí en el piso. Y lo tengo al Tanito y lo tengo en este momento, creo que está Javi detrás. ¿Javi? Sí. A Javi. A Javi. ¿Tamaro? Sí, está cubriendo, como corresponde. Es grande. Está perfecto, necesitaba cubrir... Escuchame una cosa. Bueno, hoy los chocolates van para el Tano. Muy bien, vamos. Voy a decir los chocolates para el Tano. No, no, vos pará arriba, porque vos tomás chocolate y todo ya con nosotros. Va, acá el Tano festeja. Y la otra casa de chocolate se la vamos a mandar para iluminador José Candia. Muy bien, perfecto. No lo tengo a Josecito acá. Está también ahí, bueno. Pero creo que está, no sé si está. Las casas de chocolate tienen nombres. Ah, y Víctor, pará, que Víctor vuelve. Javi está por un ratito. No, bueno, Víctor no está. ¿Qué querés que haga? Pero vuelve. Víctor no está. Víctor se fue. Sí, mañana le toca a Víctor. Ok, ok, por pobre Víctor. Bueno, si no, no corresponde. Hoy le toca a... Ok, el Tano está celebrando, está el chocho de Navidad. Ok, después para José, que no sé por dónde anda. Escuchame. ¿Qué? Volvemos a salir a partir nosotros. Vos intentá. Vos dale, dale. Hace cuántos años que vimos acá. Dejemos de quejarnos porque hace frío. Claro, este tiene frío. Mirá, tiene 20 años y tiene frío. Pero no, vamos. Bueno, en un rato más, entonces, hacemos una salida allá de cerca de la chocolatería. Nos tomamos un chocolate, nos calentamos y volvemos a contarte un poquito cómo estar a San Martín. Porque todos estos días a la tarde siempre hay gente. Vamos a ver. Vamos a ver. Y pasa hoy. Capaz que hoy también lo que va a haber es turistas que están chochos de la vida. Vamos a ver. Y bueno, y por ahí, bueno, charlamos con los turistas a ver que nos cuenten un poco a ver qué piensan de esta nevada de septiembre. Buenísimo. Dale. Nos vemos en un rato. Muy bien. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien. Vamos ahora con noticias provinciales. Y qué tema e incertidumbre por los cruceros en nuestra ciudad. A 35 días del inicio de la temporada 2021-2022, Nación todavía no aprobó oficialmente el protocolo sanitario del puerto de Ushuaia ni resolvió los de apertura de fronteras para el ingreso de turistas. Mientras, desde la provincia se reclama y aguarda una rápida decisión porque esta indefinición motivó que una de las empresas de cruceros antárticos mudara su operatoria a los puertos chilenos de Punta Arena y Puerto Williams. La determinación de la empresa Silver Seas Cruces de mudar su operatoria de cruceros a estos puertos sirvió para dejar en evidencia la demora que existe a nivel nacional. La empresa es parte del grupo Royal Caribbean y que opera en esta región con los barcos Silver Cloud, Silver Wind y Silver Explorer. Al comunicar públicamente su decisión, destacó que Chile es una puerta de entrada fantástica con una infraestructura estable y excelente servicio. Roberto Murcia, el presidente de la dirección provincial de puertos, dijo ayer que la empresa ya no se había anticipado esta decisión y que la misma respondió a que Chile no tiene restricciones para el ingreso de extranjeros y no por una cuestión referida a costos o mejoras operativas respecto del puerto de Ushuaia. Y entonces no sé por qué dijeron eso para quedar bien. Pero bueno, no importa. La realidad es que, bueno, tenemos que aguardar la decisión de Nación para poder abrir nuestro puerto, pero es preocupante. Vamos a ir a un corte y vamos a ver con qué seguimos. Ya alguien está metiendo las manos en la masa. No sé, te lo dejo así. Ya volvemos en un ratito. No sé, te lo dejo así. Muy bien, muy bien, aquí estamos. Seguimos y ustedes que salvan... Paren, aguantan, empecemos todo nuevo. ¡Buenas, buenas! No, les quería decir, como ustedes ya saben, los días miércoles es momento de espacio creativo. Todo eso quería decir, pero bueno. Lo gracioso es que me vienen diciendo, ¿cómo estás? Digo, ¿estás bien? Yo siempre estoy bien, pero estoy mal de cabeza. Ustedes ya, a ver, todos lo conocen, todos lo saben. Es el público conocimiento. Pero bueno, hoy estoy así como... Venimos trabaditas. La nieve, la nieve. Muy bien, ahora sí. Hola, Moni. Hola. Buenas tardes. Bienvenida. Hola, Dani. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Te extrañó la semana pasada. Sí. Sí, no llegué. Hoy casi que se lo hago yo. Me falta la otra mitad. Hoy casi se lo hago yo. No. No, le dije que llegamos. Claro, bueno, veníamos hablando. Estamos fascinados. A todos nos encanta ver, bueno, vos sos muy... De ir al cerro, de esquiar y todo. Es fantástico ver tanta gente. Hoy yo estaba feliz porque, nada, pensaba en eso. Aparte estaba bastante pobretón de nieve. Claro, ya llegaba. Yo estuve el fin de semana y estaba medio, medio, medio áspero. Para cuatriciclo estaba. Claro. Y esta nevada está buenísima. Claro. Pero, ¿qué pasa? Todos estarán viendo que, claro, viene mucha gente. Entonces, los que traen a la gente que está, paran los ómnibus enormes en la mitad de las casas. Y es como un transporte escolar. Va de un alojamiento, otro alojamiento. Y van así cuadra por cuadra, te paran y bajan todos. Bueno, eso es lo que pobre Darío estuvo esperando. Te contaba. Estaba acá el gobernador Paz y no llegaba nunca. Pero llega. Llegamos, llegamos. Acá estamos. Y vamos a hablar de esos pequeños lugares que vos no mirás y le decís, ¿qué hago con esto? El hueco muerto. Es el huequito muerto. Esos espacios vacíos. La pared esa que no sabés qué ponerle, ¿entendés? Claro, esos espacios vacíos que no sabemos qué ponerle, que son espacios muertos, aburridos. Y trajimos varias opciones como estantes para poner espejos o para poner cuadros que podemos utilizar y no darle como muebles de mucha profundidad que ocupan mucho el lugar. Claro. Entonces, solucionarlo con estantes finitos. Ah, eso me encanta. Poner así todos esos cuadritos. Ah, qué buena idea. Claro. Tengo una pared parecida. Se usan mucho los cuadros incluso apoyados, no colgados. No colgados. Entonces, te da la posibilidad también de jugar, de correrlos, de complementarlo con otro tipo de accesorios. Entonces, está bueno también incorporar ese tipo de estantes que a la vez te sirven como superficie de apoyo para libros, para, qué sé yo, candelabros, los mismos cuadros, portas retratos que siempre vienen bien en la casa. Claro, me encanta. Depende del área, le pones estantes. Puede ser una cocina, podés poner libros de cocina como para decorar y aparte te sirve. Si es un libro y le pones cuadritos, fotos familiares. Depende del área, le vas dando la utilidad que querés. Entonces, al igual que las perchas, por ejemplo, los ganchitos para colgar bolsitas o algún saquito, no sobrecargarlos, nos ayuda a poder maximizar los espacios, colgar cosas y queda lindo decorativamente. O sea, no sobrecargarlo, pero darle una utilidad. Claro, ¿por qué? Pero porque, ves, ahí, yo estoy viendo ese espacio. Ese es divino porque tenés 10.000 ganchitos. Claro. Pero, ¿qué pasa? Cuando uno, a ver, son pocos en la familia, está bárbaro. Ahora, si no, siempre terminas en... Después, lo pongo acá exactamente, Darío. Abarrotado de cosas. Claro, la campera. Que no, hoy voy a usar esa campera, también la cuelgo. Y así termina. Claro. Y hay algo que pasa mucho acá en Ushuaia, que es el tema de las camperas. Nuestras camperas son gigantes. Son enormes. Ya, tres camperas nuestras son enormes. Entonces, disponer un área de un perchero cerrado para las camperas de invierno. Y esos ganchitos dejarlos para los saquitos o delantales o cosas más livianas. Bien. Sí, generalmente yo trato en lo personal de tener la ropa cerca de la puerta, en ese tipo de percheros, tipo en el vestidor del recibidor, las cosas que vas usando en el día. Y a la noche, generalmente, guardo. Y al otro día, si salgo y me cambio la campera, generalmente durante el día, que repito la campera, y la usás, y entras y salís con el bolso, va quedando ahí. Claro. Porque si no, es como que llega un momento que no podés pasar, no sabés qué hay, que resulta más incómodo de lo que debería ser. Y no es la idea, ¿no es cierto? La idea es agilizar un poco, ahorrar tiempo y tener un poco las cosas a la mano y a la vista. La vida con adolescentes es difícil. Es difícil, claro. Porque esta campera no, y te la cuelgan ahí, van a buscar otra. Y tenemos un montón de camperas. Y bajan con la otra, ¿entendés? Y después vuelven a... Pasa con los vasos también, ¿no? Saco un vaso, lo dejo, saco... Ay, todo está en la bacha. Todo está en la bacha, divino. No solo con adolescentes. Bueno, no por eso. Bueno, pero recién veía uno que me encantó, que son como tablitas de madera. Qué buena idea. Me encantó eso. Me parece algo tan simple. Claro, le pones clavitos o ganchitos en los diferentes que vos necesites, la cantidad que vos necesites, y vas generando un montón de perchas, como esos también, quedan decorativos, si no tienen nada, y si tienen algo, quedan bien también. O sea... Sí, son como taponcitos, ¿no es cierto? Que viene... Que tapa el gancho y sirve como para colgar carteras, bolsos, abrigos, bufandas. Me encantó. Se estuvo usando mucho, no sé si es exactamente... Exactamente, sí creo que sí. Que son esos espacios, ese tipo de mueble muy industrial, que tiene como hierro y como un asiento y el banco abajo, exactamente. Eso es muy funcional en los lugares, sobre todo como acá en Ushuaia, que necesitas un espacio para calzarte, generalmente como venís con barro, con nieve, un día como hoy, necesitas sacarte el calzado cuando entras a tu casa, porque no vas a estar todo el tiempo con la mopa, para cuidar también un poco los pisos, entonces llegas, te descalzas, para eso necesitas sentarte, una cuestión de equilibrio. Si no, no tiene sentido. Claro, incluso tienen espacio para guardar los calzados ahí mismo, para que escurran, para que no mojen el piso, muchas veces tenemos piso de madera y sirve para que escurran ahí y a la vez colgar también los abrigos y los elementos que uno usa en el día. Y ahí está, esta es la que yo te decía que me parece una idea divina. Y recién veíamos como ese mueble tipo zapatero, que estuvo en algún momento muy de moda, después es como que se dejó de estar... ¿Vale la pena? Claro, el tema de esos es que se junta mucho el barro, porque son cerrados, creo que son los que tuvimos todos, el que tenía tres cajones, que lo tuvimos todos acá en Ushuaia, divino, pero se junta mucha tierra y aparte ponen zapatillas sobre zapatillas y es una ciudad donde nos embarramos, es mucha humedad y demás. Y también el tamaño del calzado, si usas botas por ahí no termina de encajar bien, de cerrar bien, entonces por ahí sirve más para calzados más chicos, tipo una zapatilla o un zapato, pero acá que usamos borseguíes, botas, por ahí se dificulta. Y terminan estando siempre al costado de la puerta o en el piso. Claro, por eso los de hierro que salieron están buenos, porque no deja que se junte la tierra, o de últimas es más fácil limpiarlo. Y esos de hierro que nombraban son los recibidores que ya viene todo armado, el banquito que ya viene todo armado en uno. Es fantástico, y el parecido tiene todo. En una época venían esos que eran más bien estilo provenzal, que venían con el espejo al medio. Ah, te acordás también. Y como una consolita con un cajoncito para guardar. Bueno, es como la refuncionalización de ese estilo, que también en algunas casas, donde estabas y entrabas el vestidor, estaba ese mueble que lo tenían los abuelos, los tíos. Absolutamente. Donde colgabas al lado del espejo y... O sea, muy útil. Y recién estaba viendo, bueno, también que justo ahí me acordé, este mueblecito que yo pensé que era un zapatero, pero en una pared, por ejemplo, esa pared que tenemos, la pared muerta y muerta. Sí, al lado de la puerta. ¿Va algún tipo de mueblecito de diseño con algo? Sí, hay unos mesitas de arrimé, se llaman, que están pensadas para eso y tienen poca profundidad, 20 centímetros. Ah, nada. Entonces no te ocupa tanto lugar y te deja el lugar para que vos dejes las llaves, algún adorno y nada más. Entonces te da esa funcionalidad. Vos ingresás por el espacio, dejas la llave y le podés poner un cuadrito y lo dejas lindo al lugar y está pensado para eso. Mesa de arrimé se llama que es para un recibidor. Claro, perfecto. Sí. Pueden tener un cajoncito para guardar a veces las facturas, las facturas a pagar, no las facturas para comer. Sí, no las facturas de comida, las facturas a pagar, muy bien. Las de teléfono. Todos esos que van quedando, que generalmente terminan dando vuelta o arriba de la mesa, o arriba de la mesada, arriba de la heladera. Y generalmente si las tenés ahí, ya sabés que están ahí todos, llaves, los teléfonos, por ahí quedan los cargadores, ahí todo en un cajoncito, bien ordenadito, a la entrada de la casa, que es lo primero que ves cuando llegás, dejas todo ahí y es lo último que ves cuando te vas. Entonces no te olvidás llave, no te olvidás de nada, lo tenés a la mano. Claro, yo estoy como en una campaña, me siento como en la campaña al desierto, no sé, viste cuando decís ahí. Pero logré tener mi mesa con un botellón hermoso, un frasco hermoso decorado que me regaló Marta Ruda, que le mando un beso enorme, vean pinceladas todos los sábados, y domingos, pero bueno, Marta hizo uno, me lo regaló, tengo una velita, tengo el centrito, el caminito. El caminito de mesa. Divino, estoy, ya van dos días que está impecable. Qué bueno. Qué lindo, y se siente lindo. Ay, se siente hermoso. Yo llego, lo primero que hago es mirarlo, a ver si me dejaron una lapicera, algo, tirarlo a la mesa. Pero queda tan lindo, se siente tan bien. Y le ayuda al orden, porque como vos lo querés ver lindo, entonces siempre sacás el excedente y lo mantenés. Exacto, exactamente. Aparte es como un trabajo que lleva a lo mejor cinco minutos más antes de irte a dormir, dejar la casa como te gusta que quede, al otro día levantarte y ver la casa en ese estado, es como aliviador y no levantarte y tener que empezar a juntar cosas que fueron dejando o que fuiste dejando, porque son cinco minutos, viste, como levantar la mesa, ponerla, a lo mejor no lavar los platos, pero dejarlos en donde corresponde, adentro de la bacha, entonces ya la parte del comedor queda ordenada, la parte de la sala estar, los almohadones también, llevan unos minutitos. Yo, por ejemplo, no salgo a mi casa sin tender la cama. Ay, pero bueno, es eso, lavar los platos y tender la cama, ya la casa está ordenada. Es tal cual, suele que no esté tan limpia, pero vos visualmente ya la ves ordenada. Sí, totalmente. Yo es una cosa que no puedo. Y eso alivia un poco también la presión de tengo que llegar y lo primero que ves es la cama de extendida. Ah, ya no te venga, ya te bajonea. Exactamente, te tira para abajo. O te... Claro, o te dice, ya está. Claro, yo llego tarde, me tengo que poner a cenar, ¿entendés? No, la verdad es que no. Sí, es así. O levantar mi gato limpio es divino. ¿Saben qué les voy a pedir para la semana que viene? Porque creo que acá hay muchas, pero muchas casas, sobre todo la gente que tiene los duplex y las casas del IPB, me va a entender y me va a decir, ay, sí, por favor, los bajo escalera. Ah, buenísimo. Ah, perfecto. Ese espacio muertito que te queda debajo de la escalera y que terminás metiendo porquerías. Entonces, hay algunas casas, como me pasa en la mía, que es donde tengo el desagote y todo, para lavar ropas y todo. Entonces, bueno, ¿cómo hacer para que se vea también mejor o cómo aprovechar mejor ese espacio debajo de la escalera que la verdad es un garronazo? Y es un espacio que, bien utilizado, te resuelve un montón de oportunidades de guardado o para darle una funcionalidad, aunque sea estética. Les doy tarea para el hogar. Vamos a traer imágenes e ideas de eso para la semana que viene. Los estantes que estamos, seguimos, nosotros seguimos, porque están que me dan cortillos. Los estantes que vimos son esos estantes que se usan, son tipos flotantes, son fantásticos. No se usan más los que venían. Esos que están ahí ahora son los tipos flotantes. Eso, me encantan. Ah, eso me parece divino. Eso es genial, porque ahorras espacio, es como lo de los comercios y se hace con caños. O sea, no es tan complejo de hacer y ahorras espacio y podés poner varias camperas en forma horizontal. Ah, eso es una belleza. Eso es genial. Me morí. Se usan mucho los percheros también tipo estilo nórdico, que son como de madera, tipo carpita, con un travesaño. Sí. También te alivia mucho, colgás la percha, ponés la ropa ahí, no ocupas mucho espacio. Algunos vienen con un estante abajo para poner los zapatos. Eso es una belleza. Soluciona la vida. Hay muchos que pueden hacer con cajones también de madera, de verdura, bien pintados, bien arreglados. Le podés dar la solución con un buen banco arriba y espacio de guardado abajo en los cajones. Me encanta. Y esto es hermoso. Una pared oscura con unas fotos y una buena iluminación. Te viste cualquier bolsito que tenga. Claro, en el espacio que están vacíos. En un pasillo, la pared del final, le podés poner ese tipo de cuadros con una buena iluminación. Puede ser un cuadro casi del techo al piso. Puede ser un espejo que a lo mejor no tenés un lugar a donde mirarte. Bueno, esa pared es un buen punto para poner un espejo en donde te puedas ver al cuerpo completo, que está buenísimo también porque a todos nos viene bien. No, bueno, ponele. Sí, no, está perfecto. Sí, hay que quererse, hay que pensar. Hay que darse y admirarse y quererse totalmente. Pero me gustó eso de ese tipo perchero. Eso es fantástico. Más orden que eso es imposible. Y aparte está bueno porque para no tener tanto... Ahí sí podés poner varias bien ordenadas que dan divinas. Claro. Es una mega solución. Esa es más tipo barral. Claro, eso es lo que tienes que al estar horizontal en las camperas, al estar en otra posición te ocupa más lugar. Claro. Al estar apoyadas en la pared, ocupa menos lugar y es genial. Ah, qué buenas ideas. Claro, hay algunos que vienen incluso tipo los percheros de las tiendas, que son esos ganchos que vienen inclinaditos, que se enganchan adentro de un tabique como de madera. En mi época lo llamaban... Me quedé pensando porque no me lo sé. ¿Viste donde van colgadas generalmente las prendas en las casas de ropa? Sí. Que vos la ves... Sí, tú haces así como en escaloncito. En escaloncito también ocupa poco espacio y lo único que pones es la percha. Y no te ocupa espacio y lo podés tener al lado de la puerta. No necesitar... Se dan cuenta que es cuestión de... De buscarle la vuelta. De buscarle la vuelta, de buscar, de analizar, de preguntar. Y si no los tenemos ustedes, que la semana que viene, por ejemplo, nos van a resolver el bajo de la escalera. Chicos, mil gracias como siempre por haber venido hoy. Gracias. Nos vamos con las raquetas y... Por favor, te pido. A quedar un poco. A quedar un rato. Gracias, chicos, como siempre. De nada, gracias a ustedes. Muy bien. Nosotros nos vamos. Ya le llegaron los chocolates. Muy bien, Tanito. Y ya tiene su chocolatito. No llegaste, Víctor. Pero ¿por qué no estabas? Me prometieron que la próxima semana te toca. Ok. Así. No, pobre Víctor. Claro. Baby que llega, que le reparten a todo el mundo. Ahí está el Tanito. Ligo, está feliz de la vida. Bueno, el Tano dijo, sí, yo estoy, yo estoy. Levantó y ya está. Ya tiene su chocolatito de leche preparado. Vamos a ir a Noticias Nacionales, chicos. Ya estamos hablando de que este mediodía llegan más dosis de Pfizer. Arriban, llegaron al aeropuerto de Seiza en un vuelo de American Airlines. Se suman a las 100.620 unidades recibidas a comienzos de este mes, las cuales ya fueron distribuidas a todas las provincias. Hoy, miércoles, llegó un cargamento de 160.290 dosis de estas vacunas. El envío forma parte del contrato firmado por el Gobierno Nacional con el laboratorio estadounidense por un total de 20 millones de unidades, cuya entrega está prevista durante el resto de 2021. Ahora, somos conscientes de que están. Ya tenemos, hoy mostramos en el vacunómetro, tenemos 55 millones de vacunas en el país. 55 en general, entre las que llegaron, las que todavía no se dieron, las que ya se dieron, la segunda dosis, bla, 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 bla. 55 millones de vacunas. Vienen 70 millones de vacunas, perdón, 20 millones de vacunas más. Son 70 millones de vacunas. Ustedes dimensionan esto, ¿no? O sea, hay que también ponerse a pensar en el esfuerzo, en el trabajo, en el compromiso para poder tener la menor cantidad de gente enferma, contagiada y menos que menos fallecida. Así que, bueno, es importante, por eso te digo, vacunarse. Vamos a una pausa, enseguida seguimos con mucho más aquí en contacto, por supuesto, hasta las 5 de la tarde. ¿Dónde estoy? Ah, sí, pero estamos acá, pero estamos acá. ¿Por qué? Porque tenemos las manos en la masa, chiquis. ¡Hola! Hola, muy buenas tardes. Hola, mi amor, feliz cumpleaños, primero principal. Gracias, gracias, gracias. Qué lindo, qué lindo venir acá a meterme a tu programa de los días de semana. Yo estoy feliz. ¿Sabes por qué? Porque esto siempre lo hablamos. En la cocina con Luis tenemos, no solo a Luis, sino excelentes chefs que vienen todos los sábados a cocinar y a trabajar. Y hay momentos en donde hay pequeñas cosas que no podemos ponernos a explicar. Yo te entiendo, yo el otro día digo, ¿y qué vinagreta? Ah, claro, bueno, entonces que dijo, no querés que vengas, obviamente, quiero que vengas. Vamos a venir a hacer pequeñas cosas, pequeñas tips. Claro. Que está bueno que a veces el sábado con dos horas no nos alcanza, ¿no? No nos alcanza. Tortas fritas, ¿no? Ay, sí, por supuesto. ¿Qué me decís? Viste que las tortas fritas están súper asociadas a la lluvia, al frío. Lleve, en el campo era llovía y nos ponemos a hacer tortas fritas. No sé por qué, pero nos va al mate las tortas fritas tan es rápido. Porque es rápido, fácil de hacer, es rico. Hay una historia que se va para atrás que dice que las tortas fritas, viste que las tortas fritas es como algo barato que lo tenemos todos. Que es harina, materia grasa animal, ya sea grasa ovina o vacuna o puede ser también con manteca. Bueno, hay varias. Algunos ya le pusieron, reemplazaron la materia grasa. Pero la original es grasa, harina y agua. Y dice que antes, cuando llovía, juntaban el agua de lluvia y con eso se hacían las tortas fritas. Ah, mirá. Entonces, sinónimo que llovía y teníamos la harina, teníamos la grasa ahí y juntábamos con agua, unimos la masa, estirábamos y la dejamos y la fritábamos, ¿no? Que en la misma grasa, en el mismo aceite, teníamos esas tortas fritas tan ricas que se comen calentitas, ¿viste? Sí, por supuesto, con el azúcar arriba. Después hay muchas versiones que se fueron llevando, ya están las berlinesas, que son las que llevan como levadura y huevo, ¿viste? Claro, claro, pero ya es una cosa, ya factura. Ya son adaptadas, pero no son las tan caseras y codiciadas tortas fritas. Y yo te voy a traer algo parecido hoy para hacer algo rápido, ¿sí? Pero vamos a hacer de manzana. Yo le puse tortas fritas de manzana, le digo, ¿no? Ay, qué rico. Capaz que es medio atrevido el nombre, pero no sé, bueno, puede ser una masa como un buñuelo, ¿no? Algo así, pero vas a ver qué linda y qué originales van a quedar. A ver, dale, quiero achar. Vamos a hacer con manzana. Manzana verde siempre es la ideal cuando vamos a usar para cocinar, ¿viste? Sí. Por la acidez, la estructura, está buenísimo usar la manzana verde. ¿Qué vamos a hacer? Primero le tenemos que sacar como... Ay, qué canchero que es. El corazón, ¿sí? Está buenísimo este descorazonador, descorazonador de manzanas, ¿no? Ay, me descorazona la manzana. Vamos a descorazonar la manzana. Y acá lo vamos llevando despacito. Es para sacar como... Ahí lleva. Ahí. Ah, no. Y sacamos toda la parte, claro, para no desperdiciar y que nos quede bien el centro. Después vamos a pelar la manzana. La puedo pelar con un pelapapa. Sí, sí, clásico. Ahí la vamos pelando para que lo que quiero tener es como hacer como unas rueditas. Sí. ¿Sí? Que son, mirá, así. Ah, perfecto. ¿Ves? Que ya te vas llevando a una tortacita, ¿o no? Sí, claro, sí, porque la forma es tal cual. ¿Por qué hay que hacerle el redondelito en el medio? ¿A la tortacita? Sí. En realidad es para que no se... Yo voy a proceder con el cuchillo. Claro, me llevo mejor con el cuchillo que... Sí, sí. Creo que está que, no sé, mi mamá me enseñó a pelar la papa con el cuchillo finito, que no le saque demasiado, que no desperdicie. No, sí, por favor, no desperdicie. Y siempre era como un desafío. Y viste que era un desafío sacarlo todo entero también, ¿no? Yo te lo hago con el cortapapa, con el pelapapa. Con el pelapapa. Bueno, mirá, acá cortamos ahí, sacamos la primera parte y cortamos más o menos de medio centímetro, vamos cortando estas rodajitas de manzana. Sí. Sí, que salga bien enterita. Listo. Contame. Si no tengo manzana verde, con el estoy en casa ahora... Sí, sí, la podés hacer con la manzana colorada, no hay ningún problema. Le bajas un poquito el azúcar, papá. Ponemos ahí y le vamos a poner jugo de limón. Sí. Importante porque la manzana se oxida. Claro. ¿Viste? Yo tengo algunas más, ya cortaditas, vamos a poner ahí. Se oxida, si no le ponemos... Sobre todo se oxida mucho a temperatura... El aire es el que oxida, ¿no? Siempre cuando, viste que uno dice la palta, se oxida si no le pongo jugo de limón. En realidad lo que oxida es el aire, la temperatura ambiente que tenemos con la fruta. Entonces, o le podemos poner agua siluada, que es esto, con un ácido. El limón, si le pusiera vinagre, transformaría un poco el sabor. Pero hay algo que se compra en las dietéticas, se llama ácido ascórbico, que es el ácido de la fruta, pero que viene en polvito. Y eso, una cucharadita en agua, disolvés. Y no es un químico, es natural, es un ácido que sale naturalmente de las frutas. Y te sirve, por ejemplo, cuando, no sé, viste que vas a hacer papas y pelás muchas y decís, no, las voy a dejar para mañana. Y no quiero que se me pongan negras y todo eso. Bueno, las pasás por ese ácido, por esa agua de ácido ascórbico. Ah, qué buena idea. Y ya después no necesitas dejarlas en agua. Las secás y te quedan intermedializadas. Ah, qué buena idea. Y naturalmente, porque no es un químico. Porque no es una cosa química. Bien. Entonces, por un lado tenemos entonces esta manzanita ya cortada así, con un poquito de limón. Y acá vamos a hacer la masa, ¿sí? Y voy a poner dos huevos. Ok. Ahí vamos, simple. Un poco de azúcar. Paso de unos 30 gramos de azúcar. Sí. Voy a poner leche. 200 centímetros cúbicos. Ok. A mí me gusta ponerle un poquito de esencia de vainilla. Está bueno. Ahí, para darle un toque. Podría ir una ralladura. Podría ir una ralladura de limón, una ralladura de naranja. ¿Sí? Podría ir perfecto. ¿Sí? Y batimos. ¿Sí? Batimos todo. Integramos un poco la leche, los huevos, el azúcar. Me va a quedar como un ligue. Sí. Y después acá tengo harina. 150 gramos que le voy a poner una pizquita de sal. Ok. Las tortasquitas llevan un poquito de sal. Llevan un poquito de sal. Sí, porque es ese sabor medio como agridulce que está buenísimo. Y tengo acá una cucharada, 8 gramos de levadura en polvo. Ok. ¿Sí? ¿Qué nos va a ayudar a hacer esto? A que haga como una especie de... Que levante un poquito. Que levante un poquito, ¿no? Que haga como mi buñuelo. La mezclo con la harina. Sí. Y la voy incorporando a mi batido. Ok. Y voy a hacer mi masa. ¿Sí? Esta es una masa que podría ser una masa de... Como para hacer unos buñuelos. Ok. Sí. Que por acá... Me retracto. Me mira. Me mira el productor estrella de la cocina. ¿Por qué? Como diciéndote lo dije. Porque hoy me puso buñuelos. Y yo dije, no, torta frita, no me confundas. Por favor, te pido. Porque yo enseguida te hago las cosas mal. Enseguida. Entonces, esto es como una masa de buñuelos. Me retracto. Es como una masa de buñuelos, ¿sí? Es como una... Estas son recetas típicas tanas, ¿no? Italianas. Ah, mira. Que son la... Que hacen las fritatas. Tiene un nombre... Ahora no me acuerdo bien cómo le dicen esos. Pero son como los buñuelos. Sí. O panqueques fritos también le dicen. Ok. Bueno, acá lo que tenemos que tener es esta masa. Eso digo, no es muy espesa. Que no es muy espesa. ¿Sí? Tiene que quedar como más bien livianita. Sí. Ahora vamos probando. Tiene azúcar. Entonces ya está endulzada. Y por acá vamos a usar esta pinza. Ahora vamos a llevar un aceite. Una materia grasa. ¿Sí? Ya va tomando color, ¿no? ¿Qué dice usted? Sí, ya ahora te entendí cómo venía la mano. ¿Va entendiendo? Totalmente. Podemos agarrar, mirá. Podemos agarrar una manzana. Sí. Y la vamos pasando por esta mezcla. Lo ideal es que esta mezcla repose un ratito. Ok. ¿Sí? Sabemos que nosotros nunca dejamos reposar las cosas. Igual salen riquísimas, les aviso. Siempre no tenemos tiempo. Ahí vamos a probar el aceite. Le falta un cachitín. ¿Sí? Vamos a subir un poquito más la temperatura. Pero por esta vamos a rebosar la manzana y nos va a quedar como una especie de torta frita con el agujerito del centro. Qué buena idea. ¿Sí? Que mientras se calienta ahí, voy a ir preparando. Sí. ¿Viste que la torta frita después pasa por...? Siempre la tenés que como rebosar en azúcar, ¿no? Claro. Algunos que las polvorean con azúcar. Sí, yo las polvoreo con azúcar. Bueno, yo en esta receta lo que hago es me pongo un poco de azúcar en un platito y le voy a poner dos cucharaditas de canela al azúcar. Me muero. Sí, entonces hago como un azúcar de canela y sobre este azúcar de canela voy a pasar después mi fritura. Entonces le voy a dar eso que es manzana, canela, que se llevan tan bien, ¿sí? Y tenemos nuestra torta frita para el mate. ¿Preparado el mate? ¿Tiene algo usted hoy? No, vos sabés que yo acá el mate no lo tengo. ¿No trajo el mate? No, tenía el café y se me frió. O sea, el productor de los sábados es el que le trae el mate, le prepara el mate. Sí, casi. Bueno. Yo tomo... Estuve a punto de traerme el mate hoy, te lo juro. ¿Ah, sí? Te lo juro. Dije, ay, no iba a ser tu tafita, yo te llevo el mate. Pero bueno, verás que no. Bueno, ahí me falta un cachitito. Me falta un cachitito todavía. Pero no tiene que estar muy caliente el aceite, ¿no? Porque se nos va a dorar demasiado y no se nos va a terminar de cocinar la manzana. Yo lo que quiero es que la manzana igual ahí va a empezar a burbujear. Vas a ver, vas a notar que esta masa no se... como que no... se pega bien, se adhiere. Sí. Y no mancha tanto el aceite, ¿viste? Claro, y lo que quiero que vean es que no es muy espesa. No. Porque les va a parecer que les falta harina. No agreguen nada más de lo que puso Luis. Porque les puedo asegurar que va así. Es así, son las cantidades necesarias. Lo estoy viendo acá. Y lo que dice Luis... Voy a contar esto que le contaba. Contame. El sábado, hoy son esas tarteletas riquísimas. Yo vi que la estuvo haciendo usted en la semana, ¿eh? Muy bien. Yo no le hice caso. Y él había dicho, cuando las haces, primero metelas en el freezer un poco. Con todos, ponganlas en el freezer para que tome cuerpo y no sea en el horno. ¿Qué hice yo? Las armé al horno. No, era una cosa... No sé qué fue eso que comimos. Lo terminamos comiendo así como estaban. Sin relleno ni nada de tipo de acompañamiento. Ayer, ya más tranquila, las hice como Luis me enseñó. Y yo me quedaron hermosas. Viste que lo que yo digo, en la cocina es practicidad. Entonces, cuando la haces una vez, la repetís por segunda. Yo digo, siempre que una receta que la hacemos por primera vez y nos va a llevar cuatro, cinco veces de errores, ¿no? Las primeras dos se tiran o se comen así como que, viste, la tortilla que no se dio. Digo, se come el revuelto. Digo, se va pasando eso. Y después uno ya está. Cuando la practicó dos o tres veces, después es fácil. Y esto, ya te digo, es una pava. Mirá qué cosa más linda. Mirá cómo empezó a hacer... Ah, se hace burbujita. Ahí va, ¿ves? Qué linda. El aceite está ahí un poquito mejor. Mirá mi, con tuyo. Y vamos a ir poniendo, que se vayan cocinando. Ay, ese ruidito al aceite es hermoso. Pero están buenas porque estas tortas fritas, uno sabe que están fritas, todo, digo, tienen mucho, mucha fruta, ¿no? Claro, porque estás comiendo manzana, en realidad. Tienen mucha cantidad de manzana y no tanta masa, ¿eh? Así que, y bueno, si ustedes la quisieran hacer, por ejemplo, una receta sin tag, la podrían hacer tranquilamente con una harina de arroz, ¿sí? Incorpor una harina de arroz, incorpor una harina de almendras. Perfecto. O, digo, si las queremos hacer más integrales, me ponen un poquito más de fibra, le ponemos un poco de harina integral. Así que, hay como distintas opciones para comer estas tortas fritas de manzana, que si te parece, pedimos la plaquita para que la gente pueda anotar esta receta. Me encanta y me encanta, también lo amo. Dale, vamos con la placa. Mirá, acá lo ven, ¿eh? Sigue trabajando, ya estamos, eso está borboteando, divino, divino. Me encantó esa pinzita, yo soy fan de las pinzitas y siempre me quejo que me tengo que comprar una así. Sí, está bueno, está bueno, son herramientas, puede ser esta también. Esa, esa me encanta. Con esta tenés que tener cuidado porque esto es goma y cuando la goma la sometimos a una fritura caliente, por ahí la empezamos a quemar, ¿viste? Hay que tener cuidado, si bien es silicona y está preparada para temperaturas, pero bueno, yo trato de cuidarlas y estas, tengo estas que son como pinzitas de depilar, pero grandes. ¿Ves? Están perfectas, es genial. Son chiches que tenemos en la cocina. Claro, pero siempre hablamos de esto y está bueno tener este tipo de cosas para cocinar bien. Sí, está buenísimo. Siempre tenés que tener cierto tipo, algunos chiches como es el descorazonador. Es un chichecito que está divino. Pero mira, en menos de 20 minutos tenemos unas tortas fritas riquísimas, fáciles, con fruta. ¿Qué más querés? Que la cocina, eso que nos faltaba. Bueno, ahora también lo tenés todas las semanas. Todas las semanas vamos a estar acá, ¿no? Y bueno, viendo que la gente se anima a preguntar qué quiere hacer. Obviamente, ¿qué quieren hacer? Yo dije, está el clima, sí, vamos y hacemos unas tortas fritas para Miriam. Y los platos Power los hacemos los fines de semana, los fines de semana, que están buenísimos. Que bueno, nos siguen todos los sábados, ¿no? Sí, claro. 11 de la mañana, le repetimos la cocina con Luis acá por la Televisión Pública Foguina para disfrutar con ustedes. Y mirá, ya van saliendo las primeras, ¿eh? Mirá, mirá, mirá. Ahí está una. Ahí está. Después vas viendo cómo, cuánto más doradita te gusta, ¿no? Ok. Pero una buena opción, puede ser, le podés llamar Buñuelo o esta torta frita de manzana. Si querés quedar bien con alguien, le preparás, porque aparte se van a sorprender cuando... Y sí, claro. Y si no quiero poner, por ejemplo, eso me parece súper original, pero si no puedo rallar la manzana y mezclarla... Claro, pero eso sería una masa de Buñuelo. Ahí deberíamos incorporar un poquito que no sea tan líquida. Deberíamos hacerla un poquito más pesada, que por ahí es la masa que vos te reconoces más, que lleva un poquito más de harina. Ah, perfecto, perfecto. Pero esta... Mirá esta belleza. Ahí vamos saliendo. ¿Ustedes de hacer tortas fritas cuando llueve o no? Sí, ¿sabés que sí? Me salen re bien las tortas fritas. ¿Ah, sí? En serio, sí. Algo me tenía que salir bien, chicos. Algo que no haya aprendido con Bernal me tenía que salir bien, las tortas fritas. No, me dice Romy, me pregunta, ¿con grasa o con aceite? Yo, sí, yo, Romy. ¿Con qué las hace usted? No, yo las hago con aceite, en realidad. Con aceite. Porque era vagoneta, no había comprado grasa. Pero, ¿qué pasa? El sábado, el señor enseñó a hacer la tortilla para los wraps. Está todo en el Instagram de La Cocina con Liz. Y usó grasa también. Usó manteca, pero yo también dije, él dijo, con grasa también. Y entonces yo que tengo grasa y manteca. Yo tengo todo, yo compro todo. Él me dice, compra tal cosa, hacella con tal cosa y yo te lo hago. Así que, este, no. La alacena de Miriam debe estar llena de cosas que compló porque culpa de Luis, ¿no? Pero bueno. Pero lo bueno es que lo hago. Porque yo me voy de acá así como cebadita. Entonces quiero hacer lo que él me enseñó. Y eso está bueno. Eso está bueno. Bueno, mirá, ¿ves? Y acá vamos pasando por esta azúcar. Ay, qué cosa rica. Por esta azúcar, las dejes pasar así calentitas como salen. Las dejas en un papel absorbente un poquito. Y vas pasando estos buñuelitos de manzana. Sí. O estas totafritas por la canela. Y ahí vamos. Sí, también hay cosas ricas. En 3, 2, 1, ¿eh? En 3, 2, 1, ¿eh? Sí, posta, ¿viste? Bueno. Claro, aparte es eso, lo que me dice Romy. Romy está atenta a todo. Romy, nuestra productora cocina bastante, parece, ¿eh? Le vamos a preguntar. No sé. ¿Eh? Vos sabés que no, no cocina nada. ¿Qué va a cocinar? No. Escucha, no. Pero lo que es cierto, lo que dice, está buenísimo que sean calientes porque si no después se lo tiras arriba es como te queda, te pasa, te pasa, te sigue de largo la azúcar. Claro, eso es lo que pasa a veces cuando hacemos buñuelos, tortafritas, si las ponemos después que se enfríen no se va a adherir, ¿no? No es lo mismo. Ese es un tip importante que nos pasó la productora. Tenemos ya a las chicas del Kadic. ¿Cocinan? ¿Dónde cocinar? Ah, una más o menos, la otra así. Bueno, esta es tapiola. Esto está buenísimo, sí, sí. No esperaban este recibimiento, ¿vieron? Bueno, acá tenemos entonces las necesitas. Mirá, ya está. Mirá, ya lo tuvimos. Genial. ¿Qué tal? Me encanta. ¿Te pareció la receta, eh? Me encanta. Yo estoy chocha, chicos. Yo me los llevo. Luigi, mi amor, gracias. Te quiero. Gracias, en serio. Por estar con nosotros, sumarte a esta movida hermosa. Guárdenme una que me voy a hacer una nota y ya vengo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, logramos subsanar todos los inconvenientes. Vamos a ver qué pasa en Israel. Ahora sí, podemos conectarnos. Por suerte, nos costó, pero acá estamos. Hola, Bubu, ¿cómo estás? Hola, bien. Bueno, me alegro. Gracias. Si ven un parecidito, bueno, es lógico, es prima. Y siempre hablo mucho con Andrea, me encanta hablar con ella y que me cuente, porque aparte ella cuenta todo muy didáctico, es hermoso. Al otro día estábamos hablando y me dice, no, estamos saliendo a la cuarta ola. Y yo dije, ¿qué? Es como que me agarró un ataque. Dije, ay, no, por favor, te pido. Y yo no sé en qué ola estamos. ¿Qué pasa en Israel hoy? ¿Cómo están? Bueno, esto es una pregunta que nos hacemos nosotros también. ¿Cómo estamos? Porque, bueno, sí. Esto, si se lo preguntás a un político, que viste que son una corporación muy especial, en los políticos, estamos lentamente saliendo de la cuarta ola. Ok. Pero cuando se lo preguntan a un médico o a un especialista, dicen, no, no estamos bien. Y el tema es que entramos en la cuarta ola por el delta, la variante que viene de la India, y hubo que empezar las clases, porque acá nosotros empezamos las clases el primero de septiembre. Claro. Y evidentemente con los chicos, acá la vacuna es hasta los doce. Bien, perfecto. Para abajo hasta los doce, ¿sí? Perdón. Y una vez que los chicos empiezan a ir a la escuela, y empiezan a encontrarse, y hay todo un montón de pilotos de hacerle el análisis a los chicos dos días antes de ir a la escuela, permanentemente. La gente está volviendo de vacaciones, estamos en fiestas. El otro día escuchaba a una directora de 15 aulas que tiene, 5 cerradas, todos los chicos. Es así, en este momento es así. Bubu, ¿ustedes qué vacunas se pusieron? ¿Qué vacunas se pusieron? Casi masivamente Pfizer y un poco de Moderna. Dos dosis tienes ya. Pero de entrada, tenemos ya tres, muchos. Tres dosis. Sí, sí. Ya te digo, los adolescentes, o sea, de 16, ya están recibiendo la tercera dosis. Los grandes, todos los que quisimos. El gobierno está haciendo mucha fuerza, porque vos viste cómo es esto. Hay muchas fake news, viste, y a la gente un poco le cuesta. Pero ya está subiendo la vacunación. Yo ya hace dos semanas, tres, que tengo la tercera dosis. Bien. Y en cuanto a las salidas, porque nosotros acá seguimos todavía con ciertos protocolos. O sea, reuniones, hasta cierta cantidad de gente. Recién ahora se habilitó, por ejemplo, en fiestas hasta 100 personas, pero no se puede bailar. Ahí empiezan a ver el teatro. Vos viste que en algunos lugares del mundo, como en Estados Unidos, te piden sí o sí que muestres que estás vacunado para poder entrar, o te lo exigen. ¿Cómo es en Israel? Acá también. Usan barbijo todo el día, no usan barbijo. Mira, acá habíamos llegado al punto de que nos sacamos el barbijo. Sí. Y empezó a subir nuevamente el contagio. Hoy, otra vez, estamos con lo que se llama verde o violeta. Y esto quiere decir lugares cerrados, barbijo, calles sin barbijo, lugares cerrados con barbijo. Tenés que mostrar para entrar a piletas, a teatros, etcétera, que estás vacunado o que te hiciste un análisis 72 horas antes. No sé, algunos los compras en las farmacias, otros te las haces en tu obra social. Todo depende. Para subir a un avión, estás permanentemente teniendo que mostrar o que te hiciste el análisis o que te vacunaste. Hoy. Bien. Ya no hay nada que sea así libre. Claro, no hay nada firme, claro. Ustedes tienen las fronteras abiertas. No hay nada libre, no es que entras, salís a todos lados. Hoy, ah, y volvimos a casamientos, fiestas, ese tipo de cosas con límites, si es en lugar rado o si es en espacios abiertos. Perfecto. Ustedes, te preguntaba, ¿la frontera del país está abierta? Bueno, nosotros acá todavía no, si salís, si sos argentino, hay que ver si volvés. Y si los extranjeros no pueden entrar. Bueno, vos ya sabés que tenemos una prima que está en el centro. No, sí. Una prima que es mi hermana. Claro, yo, mi prima, pero es tu hermana. Bueno, hoy por hoy todavía no hay una entrada libre de turistas. Bien. Nosotros sí, por supuesto, circulamos, subimos a los aviones siempre con análisis. Aunque estemos vacunados. Bien. No solo la vacuna, tenemos que hacer un análisis para subir al avión para salir y el análisis para subir al avión y volver a entrar. Perfecto. O sea, aunque tengamos la vacuna. Porque hay gente vacunada que trajo, por ejemplo, el virus, una de las variantes brasileñas llegó acá de mano de un argentino que estaba vacunadísimo hace ya unos meses y que hizo los análisis y en el medio lo trajo y se contagió y lo trajo. Bien. Esto es así. Claro. Este virus es así. El virus es así. Es lo que estamos. Por eso digo siempre que cuanto más vacunación haya. Pero no hay una entrada libre. Ah, ok. No hay vacuna, no hay entrada libre. No es que la gente que no es de Israel puede venir libremente a pasear todavía. Todavía eso no lo hemos logrado, lo cual para nuestra economía es un perjuicio muy grande y para mucha gente, como vos sabés, que viene Israel por motivos de cualquiera de las religiones que quieras en determinadas fiestas. Totalmente. Y no, 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 no se puede, no se puede. Bueno, justamente eso te va, hoy me preguntaba Romina, nuestra productora, ¿hace cuántos años que estás en Israel? Y yo en Israel estoy hace unos 19 años, camino para 20. Estaba escuchando recién, estaba viendo las tortas fritas y todas esas cosas. Y hablaban de lluvia. Claro. Y me llevaron a Entre Ríos, sí. Claro, sí, obvio. Me movieron, me movieron todas, me dejaron así. Andy, ¿y cómo es vivir en Israel? El costo de vida es caro, o sea, se puede vivir bien. Porque muchas veces hablamos, hablamos tanto de Israel y desconocemos tanto muchas veces. Mira, en Israel trabajamos mucho. Sí, todo es muy caro, pero también te tengo que decir que hay medicina para todos y una buena medicina para todos. Siempre hay trabajo, aunque la pandemia nos va a cambiar la fisonomía como se la cambió a todo el mundo, sin lugar a dudas. Pero era una cosa maravillosa, la desocupación de Israel era una desocupación técnica. Era el que dejaba un trabajo para buscar otro. Era una cosa increíble. Hoy ya no es así, lamentablemente. Este último año, como te digo, todo cambió. Por supuesto. Pues, sí. ¿Qué te puedo decir? Es muy bueno. Es muy especial. Claro. Vivir acá es muy especial. Esto de las situaciones de guerras permanentes, latentes, hace que la gente sea muy solidaria entre sí. Que sea muy metida una con otra. Ajá. Lo cual es muy divertido. Pero la gente siempre se mete. La gente no se queda nunca fuera ante ninguna situación. Un borracho se cae en la calle. La gente se mete. La gente le da agua. La gente llama una ambulancia. O sea, sí, cosas que yo, que vengo o vine de vivir de Buenos Aires, al principio me asombraba muchísimo. Bien. Un chidora en el autobús, la gente se mete. Te da un caramelo. Te dice, a lo mejor tiene sed, toma agua. Esta cosa de estar todo el tiempo... Pendiente del otro. Interactuando con el otro. Aunque sean las ciudades, sean grandes, estés ocupado, no importa. Y lo que me encantó, que no lo podía creer, cuando subiste la foto, es que ahora uno puede ir con su animal en el autobús, por supuesto, iba a decir barbijo, con bozal, con un pretal, pero suben al autobús sin ningún problema. Y si van sentados también, es fantástico. Sí, bueno, lo de sentado es una cosa de mi marido, yo no lo siento, pero no se lo hacen bajar. Él está limpito, está con su bozal, paga su boleto, por decirlo de alguna manera, viaja en autobús. Una vez, me acuerdo, vi a un tipo con una chinchilla, con collar y cadena, en el autobús. Sí, es una de esas cosas muy israelíes, tener chinchillas, sí, es raro. Pero no, yo vine de Argentina con una Doberman americana, que es un Doberman altísimo, y también, Yara también, pagaba su boleto, viajaba en autobús, acá lo que anda suelto en la calle son los gatos. Los gatos caminan por la calle como los perros en Argentina, pero acá los perritos están muy organizados y muy incorporados a la vida. Qué bueno. Bueno, Ju, te dejo ir a dormir porque son seis horas más, pero queríamos saber un poco cómo estaba la vida, porque muchas veces acá en Argentina hay, porque en Estados Unidos, porque en Europa, y no saben que la realidad es que no es tan como te muestran a veces los medios de comunicación, que hay que saber y conocer, y es como decís vos, a ver, Israel también lo estuvimos padeciendo con la pandemia laboralmente, estaban mejor que nosotros en ese momento, sí, por supuesto, pero igual también les pegó, también llaman por la tercer dosis, o sea, hay un montón de realidades que tenemos que ir aprendiendo y conociendo, y me parecía que era muy lindo también escucharte y conocer qué sucedía del otro lado del océano. Así que, gracias, Andrea, anda a dormir, a descansar, gracias, Andy. Un gusto. Un beso a todas las primas, que si no, esto cuando lo vean nos van a matar. Un beso a toda Argentina y a todas las primas, pero además le quiero mandar un beso a mi país hermoso. Gracias, un beso enorme, te queremos, gracias, muchas gracias. Muy bien, ahí estamos, es esto lo que te digo, hay que conocer, muchas veces parece increíble, pero antes de hablar de algo hay que conocer qué sucede. Fíjate, todos pensamos, ay, qué bárbaro, porque nos muestran que Europa, que Estados Unidos, que ya volvió Broadway, todo genial. Sí, sí, pero pará, que hay otro trasfondo. No es solamente la noticia, hay que leer y analizar todo bien. Vamos a una pausa y ya llega la gente del CADIC a hablar con nosotros. Nada, estaba mirando porque ya estoy con la gente del CADIC. Ahora cuento que estaba mirando. Arranquemos con la barriga. Nada, porque aparte, justo, recién le acabo de preguntar, estamos con Pamela Alí, que es uno, era, cuando era chica yo tenía una muñeca que se llamaba Pamela, me encantaba el nombre, así que bueno. Bienvenida Pamela, bienvenida María Paz, ¿cómo están? Bien. Primero también, hablar de la lupa, que ya la tenés ahí. Acá te traje regalos. Sí, que además la he llevado a Buenos Aires, me parece que el CADIC tenga esta revista en donde plasma las investigaciones, lo que van haciendo, tiene un nivel que, de verdad, cuando uno lo entiende, cuando llega a Buenos Aires y se dicen, lo miran y dicen, wow, esto es fantástico, así que eso está muy bueno. De distribución gratuita y la hacemos con la mejor calidad que podemos. Total. Bueno, y los artículos que son escritos también por investigadores de CADIC y otros centros también que colaboran y bueno. Totalmente. Y la verdad insisto en que es un todo, son muy bien recibidas cuando uno las lleva, las muestra por chicos que están estudiando en Buenos Aires, la verdad es fantástico. Y lo que más me interesa también es que me cuenten esto de la Isla de los Estados, porque ese es el lugar que todos soñamos con ir, que sabemos que es tan difícil, que se va una vez por año, pero qué maravilla que tenemos, ¿no? Sí, hermoso. Mañana vamos a hacer la presentación vía Zoom de la revista número 18 de la lupa. Mirá, esa foto. Qué belleza. Qué belleza. Esa es la tapa de la número 18 y bueno, María Paz es una de las autoras, así que te puede comentar. Bueno, ahora contame, María Paz. No, bueno, gracias por la invitación. Un poquito más cerquita, así te las escuchamos. Ah, ahí estamos. Bárbaro. Bueno, gracias por la invitación. Este número de la lupa es dedicado especialmente a Isla de los Estados. La revista en general se compone de distintos artículos que tratan de diferentes temáticas que se trabajan en el Cádiz. En este número se habla de Isla de los Estados desde la geología, desde en este caso de la arqueología. Nosotros hicimos un artículo para poner un poco al día lo que es la arqueología de Isla de los Estados, que ahora les cuento un poquito. Después también, bueno, sobre las especies exóticas que hay en Isla de los Estados, un tema muy importante. También el huishín, que es una especie que habita en Isla de los Estados. Mirá. Y bueno, después también hay un artículo muy interesante que es el Quienes, que es sobre Ann Changman, que fue una persona muy importante también para lo que es la historia de Isla de los Estados. Y bueno, en el trabajo que nosotros presentamos, un poco contamos cómo fue los primeros trabajos arqueológicos que se hicieron en Isla de los Estados. Ustedes piensen que los viajantes y distintos etnógrafos que recorrieron todo lo que es el área sur, todo lo que es América del Sur y especialmente Tierra del Fuego, consideraron que Isla de los Estados era un lugar que no estaba habitado por grupos nativos. Y bueno, esto fue una cosa que se creyó durante bastante tiempo hasta que Ann Changman, que fue una antropóloga, reparó en un hecho muy interesante, que es que la Isla de los Estados, dentro de las lenguas nativas, tanto del norte como del sur de la isla, tenían una denominación para la isla, tenían un nombre, y no solo que tenían un nombre, sino que formaba parte de los mitos de origen de la isla. Entonces esto llamó la atención de Ann y empezó a insistir para recorrer la isla. Y bueno, recorriendo la isla encontró que efectivamente había ocupaciones de grupos nativos en la isla de los Estados. Y así fue que se excavó el primer sitio arqueológico en la década de los 80, que se llama, que está en la Bahía Crossley, y se excavó ese sitio, ella lo excavó en colaboración con una arqueóloga, y esa investigación, bueno, se sacó muchísima información, se sacaron los primeros fechados. Hoy sabemos que la isla estuvo al menos ocupada desde hace 2.700 años antes del presente. Una barbaridad. Sí, un montón, porque la isla, bueno, ustedes saben, hoy es difícil navegar hasta la isla. En un momento te iba a preguntar, ¿cómo hicieron ustedes para llegar a hacer todas estas investigaciones? Porque podías ir, creo que una vez, y se tiene que abrirle el espejo para acercarte a los fiertos, para poder bajar, pero realmente es terrible poder llegar a la isla. Es como un lugar que dice, bueno, te dejo entrar un ratito y después te vas. Sí. Parece que es un todo. ¿Cómo hicieron? Sí, bueno, nosotros viajamos en velero a la isla. Hicimos dos campañas arqueológicas, una en el 2015 y otra en el 2017. En el 2015 fuimos con un grupo de biólogos que ellos estudian las colonias de pingüinos que hay en Isla de los Estados, que también hay un diario de campo en la isla. Creo que cubrimos casi toda la área. Lo que se puede. Claro. Sí. Así que es interesante, vayanle al lado cuando esté la versión impresa. Mañana sale digital. Mañana sale digital. Mañana ya la pueden consultar en la web de coleccionlalupa.com.ar. No, ya mañana me meto. Sí, ya la pueden bajar mañana. Qué lindo. Y esto que vos me estás contando, que la verdad yo desconocía que había habido vida, o sea, que había habido pueblos de origen. No sé si eran originarios de la isla o fue una confluencia, ¿cómo se denominó? De verdad desconozco absolutamente todo. Es una pregunta interesante, no es una pregunta, es una pregunta que nosotros también nos hicimos, que se hizo van también al principio cuando encontrar estos restos de ocupaciones humanas. Bueno, el lugar desde el cual se puede ver Isla de los Estados, desde Tierra del Fuego, es Bahía Huensuces, o sea, es Península Mitre. Península Mitre, vos podés observar la Isla de los Estados. Y claramente ahí la única manera de llegar era a través de la navegación. Obviamente. Así que tenían que ser grupos que conocieran tecnologías de navegación y que conocieran bien las tecnologías de navegación y el entorno. O sea, no es un lugar sencillo para llegar. Con lo cual, tendrían que haber venido de ese lugar. Pero lo que le pasó a Chapman con los primeros hallazgos fue que no se parecía tanto la tecnología a lo que conocíamos sobre todo de los concheros del canal. Bueno, por eso nosotros después de muchos años, después de casi 30 años, retomamos las investigaciones y empezamos a tratar de profundizar en este tipo de preguntas. Y lo más posible es que sea... O sea, se hizo un estudio de ADN, que eso también lo decimos en el trabajo, donde se mostró que hay relación genética entre las poblaciones de la costa sur de Tierra del Fuego y las poblaciones de Isla de los Estados. Posiblemente esta variación que observó Ann tenga que ver con la isla, con la forma de habitar la isla, con la disponibilidad de materias primas. Son ocupaciones distintas. Nosotros acá en el canal tenemos grandes concheros con muchísimo material. Allá tenemos como dispersiones de materiales mucho más acotados. Solo encontramos ocupaciones en las bahías occidentales. Pero bueno, está todo por hacerse. Claro, es un mundo para poder investigar, me parece que va a ser la lupa de los estados 1, 2, 3, 4. Sí, hay bastante material. ¿Y cómo fue la selección de este material? Porque ya te digo, o sea, con todo esto, quedarse con... Recibimos los artículos, enviamos la convocatoria, recibimos bastantes artículos de la isla y bueno, decidimos hacer este especial. Sí, nosotros es como que lo que hacemos es dentro del centro, hacemos una convocatoria, tiene dos números por año la revista. Claro. Y bueno, más o menos la gente libremente va mandando lo que le interesa que se conozca y a veces también solicitamos colaboración de investigadores de otros lugares. Claro, por supuesto, me encantó. Entonces, mañana la podemos encontrar online. Sí, online y a las 18 horas por Zoom es la presentación. Así que si quieren el enlace, nos contactan por cualquiera de nuestras redes y les pasamos el usuario. Perfecto. ¿Qué van a estar? O sea, en la presentación va a haber alguna exponencia. Sí, va a haber tres autores. Uno es Federico Ponce, que va a estar hablando de la geología de la isla, que es súper interesante. Creo que tu trabajo también. Y bueno, y después, bueno, nosotros también, el director de CADIC también va a dar unas palabras. Ah, buenísimo. Y después en papel, ¿cuándo? Y en papel próximamente. Porque las fotos, nada, todo tan hermoso. Uno lo quiere ver todo. Sí. Uno lo quiere ver todo. Sí, como decía Pame, nosotros tratamos de que la calidad de la revista sea la mejor que podemos... Totalmente. ...conseguir. Sí, me encanta porque ya la toca. No, no, la 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 dice. Es como un bebé, nada. Uno ama, la verdad. Y este es el último número en preso. Claro. Sobre Península Mitre. Totalmente, qué hermoso. Y aparte, nada, qué mejor que nuestros investigadores que tanto trabajo hacen durante tantos días, tantas horas a la interperie. Gracias por haber venido. Yo les voy a pedir que vuelvan. Bueno. Pero, en serio, porque yo siempre digo, yo voy a pedir que vuelvan, pero yo necesito que vuelvan y que hablemos más de Islas de los Estados Unidos. Quiero que me cuenten del Guixín, de esta flora, de esta fauna, porque ese es el lugar tan increíble y me parece que así como Península Mitre, son lugares que tenemos... El miércoles que viene me está diciendo Ramiro. Este, la amo. Son lugares que tenemos que entender por qué tenemos que cuidar tanto. Porque si no, lo que siempre digo, si no conocemos, no vamos a entender el por qué. Entonces, me parece que de la mano de los especialistas, quienes estudian, analizan, van, ponen el cuerpo, pasan horas después analizando y viendo el por qué, es la mejor manera, porque son como los embajadores de esa fauna, de esas flores, de ese lugar, que, nada, nosotros tenemos por estar viviendo en esta provincia. Pero, la verdad, me parece que es la mejor manera que ustedes nos cuenten. Sí, y en la revista, me parece que con esto que decís, hay tres artículos que son particularmente interesantes. Uno tiene que ver con la historia de la creación de la reserva de Isla de los Estados. Después, la cuestión de la fauna exótica. Esto es algo que nos atraviesa, no solo en Isla de los Estados, sino en toda la provincia de Tierra del Fuego. La importancia de estas especies y cómo pueden alterar los ecosistemas. Y el del huishin. Bueno, lo seguimos hablando. Lo seguimos hablando porque me encantó el tema. Muchísimas gracias. Y ahora, como ustedes saben, necesitamos saber cómo va a estar el clima porque caen dos gotas de nieve. Estamos... ¡Ah! Gabriel Olis. Chico, Gabriel Olis. Porque siempre, ¿qué hacemos? Cayó nieve. ¿A quién le vamos a preguntar? A él. Que está ahí en el medio de la nieve. ¿Cómo ya se la venía a venir? Estaba tranquilo. Yo dije, ay, son unos copitos. Hoy, cuando abro la ventana, estaba todo tapado. Venía y dije, ay, Dios. Ok, bueno, nada. Buenísimo. ¿Qué contás, Gabriel? Contame. Nada, muy bien. Simplemente que estaba prevista. Era previsible. En el día de ayer, te acordarás que pasó un frente frío, que bajó muchísimo la temperatura entre la mañana y la tarde. Bueno, hoy, dentro de aire, mucho más frío, que fue el que entró en el día de ayer, y ya más húmedo, produjo las nevadas que estaban esperadas. Bien. ¿Cuánto van a durar? Porque generalmente decimos, bueno, hace frío, cae un agua nieve, no acumula. Pero hoy acumuló lindo. Es un lindo. Y sigue. No sé cómo está. Vos estás afuera. Yo voy a salir, no sé cómo va a estar el auto. Yo estoy en el auto, afuera no. En el auto, bueno. Estás en la calle, como que tenés otro panorama. Sí, está frío. Está frío, pero bueno, la idea es de que todavía durante la jornada de hoy predominen los vientos del sector sur y sudóeste. Bien. Y por lo tanto, durante gran parte de la tarde de hoy, todavía pueden darse algunas nevadas intermitentes. Recién a partir de esta noche podría entrar a mejorar, y en el día de mañana ya no deberíamos tener nevada. Bien. Bien. ¿Se viene así como una alegría para decir, ay, se acerca la primavera, va a estar un poco más lindo, vamos a poder disfrutar el día de la primavera, tomar un matecito afuera o no? No. No. Eso para la, más o menos para la época del 20-21, para dentro de algunos días, hay un aumento de temperaturas. Bien, bueno. No te puedo decir si va a estar despejado o nublado, pero sí se espera que haya un paulatino incremento de las temperaturas ya a partir del día viernes, el fin de semana, sábado y domingo. Por lo tanto, el tiempo no es malo, al contrario, hay más sol que nubes. Y bueno, quizás tendríamos que esperar a ver qué pasa ya para el día 21, si las temperaturas alcanzan por encima de los 10 grados o 12 grados. Genial. Bueno, pero a ver, la realidad es que siempre en septiembre, octubre, todos sabemos que el 12 de octubre nieva, acá hay agua-nieve. E incluso hasta los primeros días de diciembre, siempre tenemos así como una mini nevadita. Así que no es algo que no sea tan ajeno, pero bueno, nada, bienvenida sea. Exactamente. En Tierra del Fuego nunca te podés descuidar. En pleno enero tenés que tener cuidado porque te puede caer una nevada. Así que de todas formas, si bien las condiciones ya no son las propias del invierno, todavía podemos esperar alguna nevada más, seguro. Genial, bárbaro. Gracias, Gaby, como siempre. Chau, chau. Él es nuestro gurú del clima, o sea, díganme, quiero saber, alguien en Tierra del Fuego que hace años que viva, que lo conoce a Gaby, hace mucho tiempo que no diga, a ver, Caramanian dijo algo, estamos todos esperando que él ponga una palabra, ya saben, va a seguir nevando un poco hoy, ya mañana debería aflojar y parecería que el fin de semana va a estar espectacular y para el 2021 festejamos con todo. Pero bueno, hasta acá llegamos por el día de hoy. Las tortas fritas están hermosas, riquísimas. ¿Tú sabes lo ricas que son esas tortas fritas de manzana? Háganlas, queda grabado en el programa. Así que muchas gracias a todos por haber estado. Estamos siempre todo el tiempo tratando de sumarle muchísimas más cosas para que el programa sea dinámico, sea divertido y que cumplamos informándolos con todo lo que sucede. Así que gracias por estar mañana a las 3 de la tarde. ¿Dónde los voy a estar esperando? Acá en contacto. Chau, chau. Chau. Sincronización Andrea Oroz